En representación de Córdoba, el gobernador Orlando Benítez fue elegido como presidente del Consejo Directivo Pacto Golfo de Morrosquillo, plan de obras amparado en un documento COMPES que desarrolla inversiones superiores al billón de pesos en conjunto con municipios de Sucre. La reelección de Benítez es considerado por el Gobierno Nacional como un mensaje de confianza institucional al gobernante que ha hecho la tarea de liderar un proyecto de inversiones multimillonarias con efectos sociales en poblaciones costeras de Córdoba y Sucre. Sin embargo, se le reconoció que su gestión permitió incluir más municipios y obras para más municipios. Continuaré liderando este proyecto regional que impacta con obras de desarrollo en infraestructura física de carácter social a varios municipios de Sucre y Córdoba, expresó el mandatario al recibir el apoyo unánime de quienes hacen parte de esa mesa de trabajo que es acompañada por la Contraloría General.